¡Suscríbete al canal! Wilson Ramos penetró el séptimo en ronda de la campaña para aportar a la victoria de los nacionales de Washington ante los Phillies de Filadelfia de 7 carreras por 2. Se fue de 4-3 con cuadrangular, 4 impulsadas y una anotada. Cambiamos de tema y hablamos de fútbol porque Venezuela empató un gol con Guatemala en el último partido de preparación antes del debut del próximo domingo ante Jamaica en la Copa América Centenario. José Salomón Rondón anotó al minuto 84 el único tanto de la vino tinto para sumar el tercer empate en cuatro partidos de la era de Rafael Dudamel. Y esta mañana la FIFA publicó la clasificación mensual de junio y Venezuela está en la posición 77 con 456 puntos. La vino tinto bajó tres posiciones con respecto al mes pasado. El ranking es comandado por Argentina, seguida de Bélgica, Colombia, Alemania y Chile. Las 10 mejores selecciones las completan España, Brasil, Portugal, Uruguay y Austria. Y seguimos contándoles que Giselle Cecin buscará ser la primera mujer venezolana en llevar el tricolor nacional a la cúrumbra del Denali en Alaska. Se trata de la montaña más alta de Norteamérica, la más fría del mundo y una de las siete cumbres. Tiene 6.190 metros de altura sobre el nivel del mar y temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados. Además, la latitud alejada de la línea del Ecuador hace que el mar de altura pegue más rápido que en otras montañas. La expedición empezará el 10 de junio y durará aproximadamente de dos a tres semanas, dependiendo del clima que suele ser volátil y extremo. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.